Esto no es un desfile de moda al uso, estamos en Vitoria donde sus calles se han convertido por un día en una gran pasarela en la que cualquiera de los transeúntes se puede convertir en modelo. En medio de este despliegue se han avanzado algunas de las tendencias para la próxima primavera-verano. Una curiosa puesta en escena que nos contaba el portavoz de la Asociación de Comerciantes de Vitoria. Lo que he intentado hacer es un fotocall aquí en la Virgen Blanca. Lo que queríamos sacar en esta edición de la decimonovena edición de la pasarela era sacarlo a la calle e intentar que participe la gente, que sea una fiesta para todos y que esta Semana de la Moda de Gasteyson... Sin duda la mejor manera de ir abriendo boca para la Semana de la Moda de Vitoria que arranca este lunes. ¡Gracias!